muy buenas amigos bienvenidos nuevamente a games for eternity su canal de emulación, juegos de pc, reviews, directos y más vamos a seguir probando juegos en semo 1.15.8 y recuerden que tengo videos tutoriales completos en el muro del canal para juegos que siempre piden como el mario kart 8 desde cero, bajado el emulador, configurado con todo lo que lleve el juego sus actualizaciones DLC y demás, lo mismo va para Super Smash Bros for Wii U, tienen este video también para aprender cómo instalarlo desde cero, actualizarlo y configurarlo, lo mismo también para Zelda Breath of the Wild, instalación desde cero en varios videos en nuestra sección de guías y tutoriales van a tener acá los videos básicos del emulador semo de cómo instalar el paquete gráfico cómo instalar lo che del caché, cómo instalar el semo hook y cómo aplicarlo van a tener la instalación de Wii U CB Herper, un tutorial muy breve y conciso y preciso para saber cómo descargar sus juegos, sus actualizaciones y DLC del juego que ustedes quieran si necesitan ayuda adicional, aparte de esto que les he dicho, contamos con un Discord que tiene canales de ayuda, de descargas y demás, donde voy a estar yo o los admins del canal para que puedan ayudarle y asistirle en cualquier tema que surja y que ustedes tengan en el emulador dicho esto amigos, vamos a hacer la prueba con el Super Mario Kart o Mario Kart 8, no lo había probado todavía así que vamos a probarlo y vamos a ver qué tal, antes de iniciar me gusta mostrar siempre los paquetes gráficos que le tengo puesto al juego y cómo está configurado, como un mínimo de review Default Contrasty, Mod no tengo nada puesto, esto tampoco, es solamente para cuando vamos a jugar online para que no se desincronice el juego con otros jugadores que tengan una conexión mala de internet Resolution en 2K y Shadow Resolution en Ultra y acá estos son skins que también lo tengo compartido en el Discord y no lo voy a mostrar acá entonces vamos otra vez hasta el juego, clic derecho, Edit Game Profile un dato muy curioso es amigos que en el CPU Mode si lo ponen a más de Single Core por ejemplo Dual Core o Triple Core, cuando jueguen la primera carrera la primera carrera del circuito que es de 4, posiblemente cuando ganen o pierdan y pasen a la próxima carrera se le va a frisar, so que este juego es para jugar en Single Core Record Pillar el máximo de ciclo si lo pueden llevar hasta 10.000 si quieren y estas son las configuraciones que le tengo al juego en la pestaña gráfica Controllers no le tengo puesto ninguno, ya que como os he explicado anteriormente solamente uso hay un parámetro de controles para Zelda Wind Waker o Twilight Princess que lo vamos a ver próximamente en videos separados entonces amigos esto sería todo y a nivel de General Settings estas son las configuraciones que usualmente uso por defecto y siempre me gusta mostrar todo antes de empezar en la prueba que vamos a ver del juego vamos a poner Full Screen como notan solamente tengo 11.933 shaders o sea que no tengo los shaders completos instalados en el juego y puedo experimentar algunos lags momentáneos hasta que se estabilice el juego por esa misma razón recuerden que siempre pueden obtener todo lo que comparto en los videos en la descripción está la guía completa de cómo hacer todo gente y es súper fácil y sencillo no, 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 150 vamos a elegir mi personajito miren incluso tengo los amigos desbloqueados creo que ya se lo había compartido en el video que les compartí de instalación desde cero les muestro cómo ustedes pueden tener todos los amigos desbloqueados solo que a mí me gusta jugar con Link vamos a ver, vamos a ver este me gusta bastante como siempre gente gracias por compartir los videos comentar obviamente qué ustedes opinan respecto a cómo ha mejorado la emulación en SEMO y dejarme ese maravilloso like que me motiva a seguir subiendo más contenido de cualquier tipo de emulador perfecto no cogí nada tampoco otra vez sin coger nada a lo pro que estoy jugando oh, nice está bien, no pasa nada vamos todos pegaditos ahí mismo o sea que todavía puedo alcanzarlos perfecto uff, wow, qué me hizo qué fue lo que hizo sacó una bomba y se explotó conmigo el kamikaze wow yo tenía segura prácticamente la primera posición qué rayos hizo sacó una bomba al parecer y me pegué de él y pasó eso wow las texturas se ven increíbles del juego si le paso a Ete me va a tirar ese caparazo gracias allí van el primero y el segundo lugar una moneda una moneda nunca falta otro kamikaze se me dio y se tiró ahora de apretar uff se puso reñido un banana en serio apretaron al final excelente entonces gente lo que les decía si lo ponen a mal de single core y dan a siguiente carrera posiblemente en este punto se le va a frisar el juego sea en la máquina que sea les va a pasar este juego es para jugarlo en single core y ponerle lo que ustedes quieran pero siempre va a ser en single core la configuración de núcleos de acuerdo me dejo la banana atrás hasta que tome otro otro como este uff dios ay casi me lo como uff nunca falta el puntico que me sale buen buenísima de pitch o la princesita fue no sé cual fue que me está bien al final yo yo arreglo ay 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 te fuiste ay 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 a ay Y ahora me empiezan a tirar todo lo que ya le ocurre Oh, gracias En serio, uff Una banana, en serio Excelente, excelentísimo Uff, Dios Uno Wow, si hubiese sido un poco más cerca Me llevo el primer lugar también Pero no valió Estamos a la próxima Todavía voy bien posicionado Pero la máquina sabe utilizar su Su trampita Ah, yo se lo comió a los dos Uff Buenísima la princesita Wow Me vieron con rabia esta vez Uff 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 Rayos, me quemé No, 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 no ¿Qué es lo que viene ahí atrás de mí? ¡Uh! ¡Dios! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Me las estoy comiendo todas! ¡Ah! Está lejos el primer lugar Vamos a ver si me vuelvo un pro Y logro alcanzar ¡Ah! 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 Diablos Me fue mal aquí Segundo caigo ahí